Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. Panamá avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF ganar este lunes 3-1 a Costa Rica, un resultado que le permite también clasificarse para la Copa América de 2024. Los panameños fueron muy superiores en el conjunto de la eliminatoria ante una Costa Rica que pese a estrenar nuevo entrenador, el argentino Gustavo Alfaro dio una pobre imagen y con esto es la segunda vez que Panamá accede a las semifinales de la Liga de Naciones y también la segunda ocasión que disputará una Copa América. Los panameños jugaron la edición del centenario del torneo continental celebrada en Estados Unidos en 2016 al acceder mediante un repechaje de CONCACAF. Escuchemos cómo la prensa mundial elogia a Panamá y cómo toman su pase a la Copa América. ¡Highway! La selección de Panamá acaba de golear a Costa Rica, es increíble cómo los panameños han evolucionado en estos últimos años. Ahora solo falta que Honduras nos elimine y después de un tiempo, Panamá será el espejo donde nos gustaría vernos. Los panameños ha pengoleado 3-0 a los ticos en el duelo de ida y ahora otros 3 goles, 6 en total. Panamá se está volviendo un equipo goleador. Costa Rica, 0. Importante, importante el desborde que hace el corcel panameño. Una jugada bastante de peligro donde trata de meter un centro. El portero Chamorro muy atento y le queda el remate a la Pantera José Fajardo. Le queda ese gran remate solo el colonense donde con pierna derecha anota el primer gol para Panamá. Muy bien por la... ...con ellos. Y nosotros te invitamos a que escuches, mires atentamente. Va ganando Panamá 2-0 con los goles de Michael Amir Murillo y también de José Luis Rodríguez. Cambio de frente del Coco Carrasquilla. Poco tuvo que intervenir, no le hizo falta. Sobre la izquierda Bárcenas. Ahora me complementa Nicola. Viene teniendo el número 10 y sale del fondo Panamá. Imagínate el buen desarrollo futbolístico que está teniendo el seleccionado local que a pesar de las pocas intervenciones de Coco Carrasquilla está siendo muy superior a los que dirige Gustavo Alfaro. La tiene Martínez, va a tirar larga el número 6, el bajito de Martínez. Toca rápido la pelota por el sector derecho. Restartea la jugada F5. Toca el botón para que la venga llevando Córdoba en salida sobre la izquierda. La espera Andrade. Muy tenue, muy tranquilo el equipo de Gustavo Alfaro que se nota que vino para hacer un proceso largo. Tiene que meter mano ya mismo en el equipo, Nico. Saludo gigante y de hecho se ve muy aceitada la metodología de Panamá que tiene mucho trabajo por el otro lado Costa Rica, Gustavo Alfaro. Saludo gigante a Leandro Huique que está vendido del otro lado. Fanático de Mano de Piedra Durán. Ya te voy a dar la gorrita que te envió el mismísimo Mano de Piedra a vos, amigazo. El otro día estaba justamente recordando ese mismo momento. Grande Mano de Piedra, gran abrazo para Lea Huique. Prendido a la transmisión fanático y stream de la secta deportiva. La lleva el 22 Mosquera, Mosquera a la derecha. Retrocede el otro día que había dicho Roberto que le ganaba a Canelo con la panza como le tenía todo, con el estado que tenía. Sin entrenar, le dijo. Sin entrenar que le ganaba a Canelo que le duraba menos que un subos directamente. Y reaccionó a la pelea de Caruso, Lomar y Jonathan Biale. Se viene rápidamente hacia adelante sobre la que daba Arsena. Sale el arquero Chas Morro, vestido de verde talcer. Ganó Panamá. 3 a 0 en Costa Rica, domicilio. 3 a 1 de local. Había terminado primero en la fase de grupos. Panamá en la Copa América y semifinalista de la CONCACAF Nations League. Y felicitaciones a todo el pueblo panameño por la clasificación a la Copa América de Estados Unidos, 20-24. 6 a 1 en el global. El método de Thomas Christensen. Jugó de local 17 partidos, 13 triunfos, 4 empates. Y toda esta metodología de juego que hace que hoy me atrevo a decir que, como mínimo, está en el top 3 de las mejores selecciones de CONCACAF. Y le ganaría a varias selecciones de las eliminatorias de CONMEBOL. Se le viene la semifinal al seleccionado panameño en esta Nation League. Panamá, bienvenido a la Copa América. Y Gustavo Alfaro que va a tener que luchar y trabajar mucho duro. Incansablemente para intentar levantar. Hueón, Panamá se mete a la Copa América. 6 goles a 1. Es increíble. Y ahora será nuestro oponente en la Copa América. Y viendo el juego panameño, pueden complicarnos a muchos de CONMEBOL. Así como Perú, Bolivia, hasta Paraguay. Por lo que veo, Panamá es un gran equipo. Para marcar su gol. Y poner el 3 a 0 en favor de la selección de Panamá. Aquí ya sobra cualquier cosa. Aquí es simplemente... Es que yo no sé qué puede ser más humillante todavía. No sé qué puede ser. Javier Matapos. Nos están metiendo 6 a 0 en el global. Y entonces, yo sí me pregunto algo. Oye, antes de Teletica Radio. Si el muchachito que no ha ganado nada con la selección nacional salió a decir, y que nadie lo conoce, salió a decir que ellos juegan para ellos y no para la gente. Pues entonces jueguen para ustedes también. Jueguen para ustedes. Sientan vergüenza. Eso es lo que tienen que sentir. Tienen que sentir vergüenza de lo que está pasando aquí en la cancha. Porque es una pena lo que está sucediendo aquí en el estadio. Y entonces, si juegan para ellos, si no les importa la gente, por lo menos tengan la pena, la decencia de jugar para ellos. Pero ni eso. No se están pintando la cara. 6 a 0, señor González. 6 a 0 en el marcador global. Sí, Cristian. Que respeten la camiseta que llevan puesta. Sin duda, Panamá se ha convertido en un gran equipo. Panamá avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Ganaron este lunes 3 a 1 a Costa Rica, un resultado que le permite también clasificarse para la Copa América de 2024. Disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, fueron anotados por José Fajardo, 21, José Luis Rodríguez, 24 y Edgar Bárcenas, 43 penalti para los locales. Mientras que Francisco Calvo, 52, descontó para la visita. Cristian se jugó de local, 17 partidos, 13 triunfos, 4 empates y toda esta metodología de juego que hace que hoy me atrevo a decir que, como mínimo, está en el top 3 de las mejores selecciones de CONCACAF y le ganaría a varias selecciones de las eliminatorias de CONMEBOL, se le viene en la semifinal al seleccionado panameño en esta Nation Leagues Panamá. Bienvenido a la Copa América. Y Gustavo Alfaro que va a tener que luchar y trabajar mucho duro, incansablemente para intentar levantar. Si saliera ahora del salario de Robert Fernández, la verdad me da pena, me da vergüenza. Tanto como hace un año cuando España nos estaba metiendo 7, de verdad se los cuento. Tan parecido o peor porque es la selección de Panamá y es en CONCACAF. El otro día fue en el Mundial y fue a España, hoy es Panamá. Y esto es una vergüenza, es un ridículo, es terrible. 6 en el marcador global, a mí me da pena. Ojalá que allá adentro también le dé pena y le dé vergüenza, Cristian. La camiseta de la selección nacional no la pueden manchar tan fácil en cuestión de días. Y estos futbolistas, y este cuerpo técnico, y este comité ejecutivo, porque yo sí, aquí voy a señalar a todos, a Don Claudio Vivas, están manchando a la selección nacional. 6, y puede ser más Charly en el comentario, muy comentario. Además, los canaleros lograron uno de los 6 boletos en juego para las selecciones de CONCACAF en la Copa América, que se celebrará en junio y julio de 2024 en Estados Unidos. En esa competición continental participarán los 4 semifinalistas de la Liga de Naciones, además de otras 2 selecciones que deberán superar un repechaje. Bueno chicos, no olviden suscribirse. Todo el fútbol de CONCACAF aquí en el canal.